Muy buenos días a todos. Es un gran placer volver a encontrarnos aquí en la hora de la Ortega SET. Hoy es un día de especial relevancia en cuanto a la ambición que inspira el instituto que me honro en dirigir, por esto que vamos a contar con un doctor de la casa, con Jesús Briones Delgado, que es licenciado en Ciencias del Trabajo y MBA en E-Business, pero sobre todo es doctor del Instituto Universitario de Investigación Ortega SET, como digo, de la casa. Hice una tesis doctoral que estuvo en la base de su monografía Promesas y Realidades de la Revolución Tecnológica, que publicó en la catarata en 2016 y que realizó bajo la dirección de Ludolfo Paramio, un referente para todos nosotros en el ámbito de las ciencias sociales y del latinoamericanismo. El profesor Briones ha desarrollado toda su carrera docente como profesor asociado de la Universidad Nebrija, donde imparte cursos en grado y posgrado sobre recursos humanos y nuevas generaciones en el mundo laboral, fundamentalmente. Tiene también un desarrollo profesional muy acendrado y muy profundo, fundamentalmente vinculado al grupo CEPSA, en donde actualmente ocupa la dirección de recursos humanos desde hace casi dos décadas y, en este sentido, una de sus líneas de trabajo es todo lo relacionado, por supuesto, con la gestión del talento de las personas. Ponente habitual en temas relacionados con la formación y con la aplicación de las nuevas tecnologías en los ámbitos formativos y empresariales. Nos honra hoy con su presencia en esta, la que es su casa, para hablarnos de un libro que ha publicado hace apenas unas semanas y que también edita Catarata y que les invito a todos ustedes a leer y que lleva por título precisamente el de esta charla que va a compartir con nosotros a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Humanización de la era digital. Querido Jesús, bienvenido de nuevo a tu casa. Es un gran placer para todos nosotros tenerte aquí y tuya es la palabra. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Para mí, volver al Instituto siempre es una enorme satisfacción. Y estar hoy compartiendo esta iniciativa, la hora de la Ortega, me parece una oportunidad que me brindáis enorme. Yo os lo agradezco. Y más si cabe en este momento, ¿no? Un momento de confinamiento en el que estamos todos cerrados. Bueno, pues tener la ocasión de poder compartir con todos vosotros en esta ventana que se abre, gracias a las tecnologías, pues un libro que acabo de publicar en un momento complejo y difícil. Todos seréis conscientes de que un libro con el confinamiento es bastante contradictorio, ¿no? No se pueden hacer presentaciones, que para un ensayo es siempre un momento potente, ¿no? No va a haber feria del libro, que también es, bueno, pues interesante para poder promocionar un libro, ¿no? Y, bueno, pues esta oportunidad que me dais, que me da el Instituto, que me da la Fundación Ortega Marañón, a la que tanto aprecio, pues os lo agradezco, de verdad, de corazón. He dividido la presentación en tres partes. No quiero que sea muy extensa, aunque es muchísima la materia que podríamos estar hablando, ¿no? En vincular las tecnologías con el momento actual, con la crisis del COVID-19. Pero lo he dividido en tres partes para intentar, primero, daros, poneros un poco el contexto en el que estamos, cómo las tecnologías nos están acompañando. Después, me gustaría que pudierais ver las tres, cuatro líneas más importantes que he trabajado en el libro para finalizar con un enfoque sobre lo que va a venir, lo que nos va a venir en los próximos meses, intentando ser lo más humilde posible. Pero, bueno, con esta visión de lo que he trabajado he querido ver qué va a quedar y qué no va a quedar en los próximos meses, derivado, ya os digo, de la crisis. Y, bueno, y de nuevo, pues agradecer al Instituto, a ti, Antonio, a todos los que hacéis posible esto, que podamos estar aquí hoy compartiendo este enfoque. Para ir a la primera parte, a mí me gustaría un poco ver qué nos ha pasado, ¿no? En un mundo donde los adelantos científicos, la tecnología parecía que todo lo podía, ¿verdad? Estábamos abiertos a que todo era posible, de repente nos hemos sentido todos frágiles, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que algo que en la historia ha pasado innumerables veces, la peste, las gripes pasadas, la viruela, etcétera, algo como un virus, este denominado COVID-19, como coronavirus, nos ha venido a poner otra vez en nuestro sitio. Somos frágiles, somos débiles y la ciencia, que tanto nos tiene que ayudar, la tecnología, los adelantos, pues no han podido evitar esta situación o estas circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo. Apostamos por ellas para el futuro más inmediato, esperando una solución, una vacuna, lo que sea, pero la realidad es que nos sentimos todos frágiles. Hasta hace nada hemos vivido en un auge tremendo lo que significaba la transformación digital. Todos los días se presentaban, había presentaciones de diversa índole, de consultoras de gran nivel, de empresas. A propósito de la transformación tecnológica en la que estábamos inmersos. Esto es de un año y pico para acá, más o menos cuando empecé la investigación y escribí el libro. Y fundamentalmente con dos interpretaciones o dos visiones. Una muy optimista y otra más pesimista. Ejemplos de esto os puedo poner muchos, pero con esa visión tan optimista, por ejemplo, pues todo lo que venía de la literatura del transhumanismo, del mejoramiento humano orientado a ese mejoramiento que con la tecnología podíamos tener. De esto hay infinidad de literatura. Os recomiendo, por ejemplo, el libro del profesor Antonio Diegues de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga, que lo expone y lo trabaja de una manera brillante. O, por ejemplo, con una visión muy optimista también, que no había consultora de las grandes que no hablara del futuro del trabajo. Un aspecto que he desarrollado mucho en el libro, casi casi diciéndonos que la transformación tecnológica iba a posibilitar que los trabajos más pesados fueran desapareciendo y que nos fuéramos a, no digo a un mundo de ocio, pero sí a un mundo muy mejorado en el que los horarios empezaran a perder la importancia de lo que nos impacta en la vida. Eso serían esas visiones optimistas, pero también las hay, muchas muy pesimistas. Visiones que se orientan hacia, efectivamente, el fin del trabajo, pero no con ese positivismo, sino pensando en que el trabajo va a generar, el fin del trabajo, derivado de las tecnologías, va a generar unas enormes bolsas de desempleo y que va a crear tensiones muy importantes, por ejemplo. O, cómo no, el ataque a nuestra privacidad, el ataque al control, a ese nuevo gran, gran hermano que la tecnología está posibilitando y que puede atacar a uno de nuestros mayores ideales, el ideal de la libertad, de sentirnos libres. Desde el punto de vista de la empresa, para bajarlo a algo más mundano, sabéis que dentro de esa dualidad de mi vida, por ejemplo, en el mundo académico y también en el mundo empresarial, el mundo de la empresa, se abre, con esta confluencia de tecnologías, se abre un enorme, enorme mundo de posibilidades. No os podéis imaginar, pero la confluencia de tecnologías hace que las oportunidades se multipliquen. Cosas que hasta hace nada eran ciencia ficción, ahora se convierten en realidades, realidades donde la inteligencia artificial, la robótica, que no es nueva, como todos sabéis, proviene de Alan Turing, ya a mediados, antes, a mediados del siglo pasado, ya se hacía y se trabajaba con procesos robotizados, pero ahora concluye con la robótica el aprendizaje profundo, lo que denominan el deep learning, con el big data, todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas, la conectividad entre todos los elementos que tenemos, los coches autónomos, se conectan con nuestros teléfonos, todo esto, todo esto, unido en un saco, hace que desde el mundo de la empresa, desde el punto de vista de la empresa, las oportunidades, como os decía, se multipliquen. Voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco, tú preguntabas a expertos en sistemas de información y te decían, con la tecnología actual, esto no se puede hacer. Y de un tiempo a esta parte, lo que te dicen o la respuesta que te dan es, no se puede hacer todavía. Ese todavía es, en mi opinión, el gran salto. Con los nuevos elementos que nos traen estas tecnologías, por ejemplo, con la computación evolutiva, o con todo lo que estamos viendo que está viviendo, hacer o prever una evolución a corto plazo se hace muy complejo, muy difícil. Es muy difuso decir, poder afirmar, hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial en los próximos 8, 10, 12 meses. La evolución es enorme, es exponencial. Y todo esto, además, con una enorme, por lo menos con un impacto brutal en el mundo de los datos. Detrás de todo esto, lo que tenemos que tener todos claro y tenemos que tener todos en cuenta es que sin datos esto no sería posible. Y los datos los facilitamos nosotros. Nosotros somos cómplices de todo lo que está pasando porque no habría inteligencia artificial, no habría estos procesos tan impactantes en el mundo de la empresa y en realidad en general, en todo nuestro mundo, si no existiera el dato, el dato que estamos proporcionalizando. Por lo tanto, nos encontramos con una realidad que además, lo que es un aspecto a tener en cuenta, abarca a todos los ámbitos. Da igual el género que seas, da igual tu casa, da igual tu color, da igual incluso donde vivas. Esto está impactando en todos los sitios. Pares más pobres del mundo estamos generando datos. Todos vemos que se lleva un teléfono inteligente, que se lleva un... Y el acceso a Internet está cada vez dando a más gente en el rincón del mundo y se genera datos, se genera infinidad de procesos que están sirviendo para que no podamos limitarlo solo al primer mundo. Y además, da igual donde estés, da igual quién seas, está sujeto a estos cambios tan evolucionarios, tan importantes. En la misma línea, me gustaría un poco para entrar en la segunda parte, en lo que he desarrollado en el libro, para haceros una referencia a que efectivamente estas tecnologías están trayendo muchísimas soluciones. Yo no quiero dar una imagen pesimista sobre lo que estamos viviendo. Desde el mejoramiento desde el punto de vista de la sanidad virtual a infinidad de soluciones muy positivas, pero también está generando muchas incertidumbres. Lo que sí, igual que a lo largo de la historia se puede afirmar de una forma muy categórica, es que la tecnología por sí sola no transforma nada. Ya se ha visto en todas las revoluciones tecnológicas que hemos vivido anteriormente que lo que verdaderamente provoca transformaciones es lo que hacemos las personas con la tecnología. El uso y la intencionalidad que le damos. Esa es una primera afirmación que creo que debemos de tener todos muy en cuenta que he trabajado e intentado desarrollar a lo largo de las cosas del libro. Desde hasta finales del siglo XX nos sentíamos todos ciudadanos, ¿verdad? Pero rápidamente nos empezamos a dar cuenta de que éramos clientes y clientes sobre todo de servicios gratuitos que nos facilitaba Internet. Y de todos es sabido que cuando algo es gratis el producto eres tú. Por lo tanto yo creo que ahora ya somos todos conscientes que nos hemos convertido en productos o en materias primas que estamos facilitando a esas grandes plataformas, esas grandes corporaciones, grandes empresas e incluso gobiernos que trabajan con el gran bazar que es Internet y el mundo que estamos nosotros facilitando con nuestros datos y con nuestra actividad en cualquier aplicación, en cualquier página que visitamos, en cualquier periódico o en cualquier movimiento que hacemos cuando llevamos activados nuestros teléfonos. También esa sería la primera línea que he trabajado. Una segunda línea es el efecto del trabajo. Con ese imaginario optimista que os hablaba antes y más pesimista prácticamente aparece un nuevo jornalero con la uberización del trabajo. Es un término tremendo, pero es que es una realidad. Estas grandes plataformas estilo Adify, Uber, Deliveroo, etcétera, etcétera, que interactúan prácticamente sin intermediación humana entre un trabajador a destajo y un algoritmo que hay por detrás que te va asignando los servicios a los que tienes que dedicarte. Es algo tremendo y que debemos plantearnos y sobre todo hacernos preguntas. Estudié filosofía también y algo que aprendí y que agradeceré siempre aquellos años estudiando filosofía es a la importancia de hacernos preguntas. ¿Cuál es el futuro del empleo? ¿El concepto de empleo? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestros impulsos de cara a cómo nos vamos a enfrentar a esa gran crisis que va a venir provocada por el trabajo? Esas reflexiones nos las tenemos que hacer y creo que es muy importante que un instituto como este, como el Instituto Universitario Ortega Apoyéis con este tipo de jornadas y este tipo de reflexiones. Algo que me quedó muy claro con el análisis es que toda reflexión que se haga a propósito del trabajo no va a tener que hacerse como hasta ahora con una visión exclusivamente económica. Creo que tenemos que plantearnos también la importancia de tener una visión ética sobre el efecto que va a tener en nuestra sociedad en este tránsito que va a haber que se genere una gran bolsa de desempleo. Soy de los que piensan que esta transformación va a generar mucho más trabajo como las anteriores pero durante ese momento de transición entre un momento y otro es una realidad que se va a generar un gran número de desheredados del mercado de trabajo y de gente que sean verdaderos perdedores que no van a dejar de dar datos que no van a generar de proporcionar una información que va a proporcionar mucha riqueza a como os decía plataformas grandes empresas grandes corporaciones que se van a seguir riqueciendo de los datos de los perdedores del mercado de trabajo algo que me parece muy cruel también dos líneas más para no extenderme demasiado que he trabajado es ese interés que parece que estamos viviendo en estos últimos tiempos por algoritmizar nuestras vidas ¿verdad? Los algoritmos basados en inteligencia artificial que tanto nombre están cogiendo ahora mismo porque son básicos para muchísimos desarrollos que se están imponiendo los algoritmos no son neutros no nos planteemos que esto es simplemente el desarrollo que hace un matemático un científico o un ingeniero de datos por detrás y que luego se llevan a cabo no son neutros ya se ha demostrado y tengo muchos ejemplos puestos en libro que muchos de estos algoritmos vienen cargados de sesgos de prejuicios existentes en nuestra sociedad y que puede tener el propio desarrollador no son transparentes los algoritmos nadie se mete en las tripas del algoritmo y se están repitiendo muchísimos de los prejuicios ya sean xenófobos ya sean sobre cuestión de sexos de género que luego repercuten en el propio análisis del propio algoritmo y seamos conscientes para que se van a utilizar estos algoritmos fundamentalmente para ayudar en el proceso de toma de decisiones la inteligencia artificial sirve para tomar decisiones ojo seamos conscientes de la importancia que puede tener que un algoritmo venga con un condicionamiento sesgado cargado de prejuicios además hay algo que me parece muy importante y es que no existe hoy todavía una claridad en la regulación de los algoritmos la importancia que tiene la inteligencia artificial aplicada a los procesos de toma de decisiones seamos conscientes de que hay también países que no tienen como nosotros en Europa una muy buena regulación aunque queda mucho camino por hacer y que nos enfrentamos a otros países a otros gobiernos donde las limitaciones sobre estos aspectos a regulación es prácticamente inexistente esa convergencia entre países donde hay una gran regulación y donde hay una preocupación sobre esto aunque quede como digo mucho por hacer y otros países donde las regulaciones son inexistentes y donde los gobiernos pueden manipular estas informaciones con algoritmos malintencionados bueno pues ahí hay un choque muy importante pero como siempre lo que os decía al principio el tema no es no busquemos la culpabilidad en la tecnología busquémoslo en quién lo utiliza con qué fines y con qué intencionalidad ahí es donde está la clave de todo esto ya para ir un poco al proceso que os decía antes de que podamos hacer preguntas y que podamos compartir un poco opiniones de todos hacia dónde vamos en estos meses que vienen ahora a partir de de la crisis que estamos viviendo hace hace nada leía un un artículo de una consultora muy importante de recursos humanos a nivel internacional que hace poco hace nada viernes fue el pasado que hacía referencia a el teletrabajo estamos todos en nuestras casas confinados de forma abrupta además no solamente en el mundo de la empresa también en el mundo de la universidad por ejemplo llevaba clases de forma presencial y de un día para otro hemos tenido que migrar a ser profesores en el mundo virtual o como esta propia experiencia que estamos teniendo hoy tener una charla una presentación de un libro utilizando las tecnologías que da tener este aula virtual ha sido de golpe ha sido abrupto de acuerdo como decía este informe que leía de esta consultora hablaba del teletrabajo es verdad que hay muchas empresas muchísimas a las que es imposible aplicarles el trabajo en remoto como una solución pero en ese informe se hacía referencia a que el 24% de la población activa española hoy estamos trabajando de esta manera como estamos hoy aquí eso que me viene a decir el teletrabajo o el trabajo en remoto ha venido para quedarse no ha venido para ser simplemente una solución pasajera hasta hace nada las empresas nos llenábamos la boca hablando del efecto de la transformación digital y el teletrabajo en nuestras organizaciones pero la realidad era que aunque hablábamos del cambio competencial de las competencias digitales incluso de las competencias conductuales digitales que necesitábamos la realidad era que bueno pues como mucho teníamos un día de teletrabajo mucho más no ahora esto ha venido para quedarse y ha venido para quedarse de verdad en prácticamente todos los entornos sanitario académico etcétera otra línea que creo que va a seguir aumentando muchísimo es la que os hacía referencia antes cuando os hablaba del trabajo la uberización del trabajo la implantación de estas nuevas formas de trabajo que provocan a ese nuevo jornalero jornalero virtual esto perdonad esto va a ir en aumento muchísimo y más en un proceso como el que estamos donde ha aumentado muchísimo el desempleo derivado de la crisis y donde va a hacer falta que trabajemos con una regulación muchísimo mayor aspecto que también me parece relevante y en el que debemos de ser todos muy cautos y que estamos viendo todos los días es el aumento enorme incremento de la viralización de la mentira esto no es nuevo no nos engañemos tampoco recordamos el ejemplo de Donald Trump y su campaña que le dio la presidencia en los Estados Unidos como fue condicionada y muy ayudada o soportada por la viralización de la autorización de las plataformas tipo Facebook tipo Twitter con una intencionalidad de ayudarle a mejorar sus resultados electorales el resultado fue tremendo pero es que ahora lo estamos sufriendo y lo estamos viendo de una manera exponencial tenemos que ser todos muy cautos con este aspecto no nos engañemos tampoco con la utilización que se está haciendo de algoritmos que hay por detrás que buscando y buceando en nuestros datos nos generan una serie de informaciones que vienen condicionadas por el uso que hacemos de la información nosotros manejan con una intencionalidad muy grave aquí tenemos que ser todos cautos y ser conscientes de que esto va a ir en aumento y finalmente hay algo que es de rabiosa actualidad son estas APPs que se quieren implantar para hacer un seguimiento de virus de cómo el virus va a ir impactando en nosotros claro si nos planteamos la eticidad si es ético que nos descarguemos una APP para que se conozcan nuestros contactos y que podamos evitar que haya más contagios esto claro nadie dudaría que sea absolutamente ético que todos lo hagamos pero claro la pregunta que yo me lanzo y que os lanzo a todos vosotros es que estas APPs vienen luego para quedarse no somos ninguno conscientes del uso que se le va a dar luego a una APP en la que van a tener controlado nuestros movimientos con quien tenemos interacciones con quien hablamos con quien nos juntamos esto en manos de gobierno o en manos de un grupo político o en manos de una organización o una plataforma que su intencionalidad no sea la de ver solamente cómo nos relacionamos para evitar que haya más contagios es un problema enorme y a mí esto me levanta muchísimas incertidumbres y muchas sospechas de cómo se pueda utilizar posteriormente por eso repito que el libro lo que más he querido desarrollar es los problemas éticos que se derivan de todo lo que os he ido exponiendo y fundamentalmente la intencionalidad y el uso que hagamos todos nosotros de las tecnologías tenemos que continuar pensando que vivimos en esos discursos emancipatorios del pasado pero que ahora estamos enfrentándonos a un nuevo proceso en el que la tecnología nos rodea y debemos de ser muy cautos lo importante es qué sociedad queremos para el futuro y qué lugar debe de ocupar la tecnología en ella y nada más muchísimas gracias gracias de nuevo a la fundación al instituto a todos los que formáis parte del instituto por darme esta oportunidad muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Jesús por esta exposición tan clara y nítida y tan sugestiva mientras te escuchaba hablar en alguna de las partes de tu intervención sobre el mercado laboral me acordaba del reportaje que ha salido este fin de semana en alguno de los periódicos nacionales en relación con esa generación que ha quedado entre medias de las dos crisis la del 2008 y la del 2018 como una generación que algunos han llamado generación perdida y yo te quisiera plantear porque hay varios antiguos alumnos también que me han hecho algunas reflexiones estos días en relación con eso cómo ves tú ese tema las gentes entre 30 y 40 años que han quedado ahí atrapados en medio de estas dos profundas crisis o contracciones económicas que vamos a vivir si bien entiendo que en términos económicos son un poco diferentes el 2008 y esta que ahora viene y luego dado que has hecho referencia a tu formación filosófica me gustaría también plantearte y ahora doy paso a las preguntas de los alumnos y de nuestros amigos de la FOM me gustaría plantearte cómo ves el tema o si podríamos afirmar que hay una cierta paradoja histórica en relación con esto que planteabas de los algoritmos y de cómo se manejan muchas veces los hábitos de consumo y de pensamiento y yo quería como filósofo ahora preguntarte si crees que hay algún tipo de paradoja histórica en el sentido de que cuando el ser humano contemporáneo tiene mayor capacidad de información que nunca en la historia de la humanidad el pensamiento puede estar más determinado en términos orwellianos y ahí te lo dejo dos preguntas que darían para una enorme o gran tertulia la primera es que efectivamente se da esa brecha yo también leí el artículo Antonio yo creo que lo más importante es no cometer los mismos errores que cometimos en la primera crisis y las enseñanzas fueron muchas dejar dejar de lado a mucha gente que lo pasó muy mal en aquel momento y que vimos como tanta gente joven por ejemplo tuvo que irse fuera bueno pues yo creo que en aquel momento aprendimos que nuestro talento no podemos prescindir del talento no podemos prescindir de nuestra gente joven que en un momento determinado pues tuvo que irse y que dejamos además a gente en una situación muy complicada muy compleja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social ahora nos enfrentamos a una crisis con una magnitud todavía desconocida y tenemos que ser plenamente conscientes yo creo que nuestros gobernantes deben de centrarse en ver de los políticos les critico muchísimo en vez de tanta crítica sin fundamento y sin sentido se debe de centrar todo el mundo en ver cómo vamos a apoyar a la gente que ahora mismo va a quedar en una situación difícil y ahí necesitamos un enfoque de país y un enfoque de Europa para plantear que ante esta situación se necesitan soluciones valientes valientes arriesgadas que hagan que nos recuperemos a aprender de lo que pasó en aquel momento y tener soluciones valientes y con respecto a tu segunda pregunta es verdad que vivimos en el mayor momento de la humanidad cuanto a la disposición de la información es verdad que ahora la información no se va a quedar en los monasterios como pasó en la edad media ¿verdad? pero pero Antonio lo que tenemos que preguntarnos es si la información es conocimiento esto lo trabajé mucho en el primer libro y en la tesis doctoral que me dirigió Ludolfo la información no es conocimiento la información es eso nada más que información el conocimiento es otra cosa mucho más profunda y aunque estamos viviendo un momento de vamos mayor momento de información estamos a la que nos podemos acercar también tenemos que ser conscientes que vivimos en una infotoxicación informativa que genera en muchas ocasiones menos conocimiento del que nos gustaría esa es una afirmación que lanzo para que sepamos diferenciar realmente lo que es información de lo que es conocimiento enlazando con esto que señalas distinguiendo entre información y conocimiento ahora vuelvo sobre las preguntas iniciales no las dejo atrás pero enlaza directamente con la que plantea Iván que además recomienda a todos los lectores y a todos los que nos acompañan hoy en esta hora de la Ortega que lean el libro porque lo ha leído además refleja que se lee muy bien como todo lo de el profesor Briones y además plantea alguno señala algunos de los debates que tratas en tu libro sobre el rol del estado la regulación la vigencia de las nuevas tecnologías etcétera en la distinción entre información y conocimiento cuál es tu opinión sobre la mentira en este momento seremos capaces de combatir la mentira y el falso conocimiento ahora vuelvo a las preguntas anteriores pues lo primero darte las gracias Iván por los comentarios que has hecho sobre mi libro no es que debemos trabajar sobre las mentiras es que tenemos que trabajar sobre la mentira la mentira y la viralización de la mentira está haciendo un daño enorme nos enfrentamos posiblemente a uno de los mayores retos que tenemos por delante trabajo con gente joven tanto en el mundo empresarial como afortunadamente en el mundo de la universidad y me parece de verdad de un riesgo brutal el que estamos corriendo si dejamos que fluya de una forma tan tan evidente esta viralización como digo de la mentira de la mentira además con una intención tétrica ya no solamente es manipularnos sino controlarnos al máximo creo que todos tenemos una responsabilidad muy muy importante en denunciarla denunciarla en cualquier foro denunciar las mentiras y además alzar la voz contra ellas nos enfrentamos a un momento muy muy complejo la mentira ha existido siempre el interés de manipulación ha existido siempre el problema ahora es que incluso hay algoritmos que están entrenados para generar la mentira para generar la mentira a unos niveles insospechados por lo tanto Iván tenemos que ser nosotros los ciudadanos de a pie responsables de denunciarla creo que es muy importante que seamos conscientes de que momento nos encontramos con respecto a la manipulación bueno genera estremecimiento este análisis la verdad la verdad que sí las dos preguntas que me había dejado por detrás que plantean Joaquín y Pedro están interconectadas y tienen que ver con el trabajo a distancia con el teletrabajo Joaquín pregunta cómo podemos humanizar ese teletrabajo pues para muchas personas ha supuesto muchas horas más de trabajo sin saber diferenciar bien el espacio profesional y el personal y Pedro pregunta cómo compaginar la automatización de millones de puestos de trabajo con la subsistencia de trabajadores que no tienen esa formación digital imprescindible para acometerla vale pues respondiendo a la primera al teletrabajo o al trabajo en remoto es que claro Pedro creo que eras se nos ha venido de golpe nos ha venido de golpe es verdad que había muchas empresas no muchas pero algunas la mía es un ejemplo que teníamos una implantación del teletrabajo bastante avanzada teníamos teletrabajo pues uno un día a la semana lo teníamos además pautado con una serie de bueno pues normas que van añadidas al mundo del teletrabajo tener pues bueno un proceso de prevención de riesgos es decir que tenemos que tener una mesa adecuada una silla adecuada etcétera pero esto no ha podido hacerse así ha venido de golpe entonces claro lo primero que pasa es que no sabemos conciliar si ya era difícil conciliar nuestra vida personal y profesional en el mundo real no en el mundo virtual pues ahora de golpe nos hemos tenido que enfrentar al mundo del teletrabajo y claro pues trabajamos muchísimas más horas estamos conectados permanentemente etcétera etcétera nos tenemos que habituar a ello y tenemos que aprender primero tenemos que aprender a desaprender cómo trabajábamos en el mundo real y volver a aprender que es algo que yo siempre se lo digo a mis alumnos esto es crítico aprender a desaprender y aprender de nuevo y en este aspecto en el mundo del teletrabajo necesitamos aprender a trabajar trabajarnos el remoto y aquí tanto nosotros como empleados como las empresas las direcciones de recursos humanos también como no la regulación la regulación de las legislaciones laborales tienen que ir adaptándose a esta nueva necesidad con respecto a la segunda pregunta que me parece interesantísima creo que hay un aspecto que es importante un matiz importante no pensemos solo que este gran choque que va a haber la aplicación de estas tecnologías tan disruptivas en el mundo del trabajo se va a dirigir a trabajadores con con poca formación con poca formación desde el punto de vista de las competencias técnicas que se requieren para trabajar con estas nuevas tecnologías no pensemos solo que la inteligencia artificial y la robótica mejorada con procesos de aprendizaje profundo etcétera etcétera se van a dirigir solo a trabajos mecánicos y a cadenas de producción voy a poner dos ejemplos rápidamente la la profesión de trader es una profesión muy demandada hasta ahora y los traders por ejemplo de la city londinense deberían de empezar a preocuparse hay algoritmos ya desarrollados y en funcionamiento que tienen una eficiencia tremenda comparada con la de un trader la supera en creces además un algoritmo trader no necesita vacaciones no se cansa puede estar permanentemente analizando a futuros los derivados de los productos que el trader está trabajando o por ejemplo psicólogos trabajo intelectual también no un trabajo técnico hay ya muchos procesos o simuladores basados en eso en inteligencia artificial que hacen procesos de reclutamiento que evitan tener que tener a un psicólogo por detrás y que te presentan al final una terna para que ya así un psicólogo profesional o un profesional de recursos humanos pueda elegir a los tres mejores candidatos por lo tanto no pensemos solamente en esta transformación del mercado de trabajo va a venir para los trabajos o para los trabajos menos técnicos al contrario también va a afectar muchísimo a trabajos intelectuales ¿cómo vamos a solucionarlo? aprender a desaprender formarnos muchísimo y poder reengancharnos a este nuevo mercado de trabajo problema radica en los que no puedan adaptarse a esta nueva circunstancia ahí es donde veo yo que va a haber muchos perdedores Ahora vuelvo sobre una pregunta que queda colgada ahí de Daniel Villegas porque las dos siguientes se enlazan con esto que tú planteas y Estrella pregunta que ¿cómo crees que la falta de acceso o el acceso a la tecnología va a contribuir a incrementar las desigualdades o no? que enlaza directamente con esto último que decías y Norma Dragoevich plantea la importancia de la comunidad en la sociedad tecnológica el sentimiento de equipo de voluntad de colaboración y que normalmente disociamos la parte de esta de la comunidad de la tecnología y pregunta que ¿cómo se puede reportar estos sentimientos o esta necesidad del ser humano de sentirse comunidad en un universo crecientemente deshumanizado? Pues para empezar con la segunda que me parece muy importante la realidad es que por muchas herramientas colaborativas que facilita la tecnología el contacto humano es muy importante yo siempre digo a mis alumnos que la diferencia o la posible diferenciación con un robot que va a trabajar a nuestro lado y no pensemos quitémonos de la idea del robot con forma humanoide pensemos más en un algoritmo que va a estar trabajando a nuestro lado y que esto ya es una realidad ya están implantados en muchísimas empresas en muchísimas compañías bien pues la respuesta que yo le doy a mis alumnos siempre es que el factor más importante que les va a diferenciar y que les va a hacer además que sean más necesarios es el valor diferencial de la empatía del saber acercarse al otro saber interpretar qué necesita el otro eso no lo va a hacer nunca un robot ponerse en el zapato del otro los zapatos del otro y ver que está pasando por un mal momento el poder ofrecerte al otro para ayudar para en un momento determinado decirle que tú estás ahí para colaborar con él eso un robot no lo va a hacer nunca no va a tener nunca ese poder empático que tenemos los seres humanos ahí es donde los tenemos que diferenciar y para responder a la pregunta estrella creo que la estrella indudablemente estrella la falta de etnología de conectividad va a generar una nueva brecha una brecha tremenda una brecha muy importante ¿qué pasa estrella? que es que creo que a todos los que viven de esto les interesa que esa brecha sea cada vez menor porque ten en cuenta que cuanto más usuarios haya de estas tecnologías más valor de mercado van a tener ellos más generadores de datos y más usuarios van a tener y al tener ellos se nutren de esto las grandes plataformas las grandes corporaciones y me apura los grandes gobiernos lo que quieren es que estemos todos todos conectados cuanto más conexión mejor mejor y creo que la conectividad y la brecha digital que efectivamente está muy arraigada en países de tercer mundo poco desarrollados que cada vez es menor aunque sigue siendo muy muy grande les va a interesar muchísimo que sea cada vez mejor bien pues vamos a terminar con las preguntas de Daniel Villegas filósofo que está pasando un periodo de pasantía y de prácticas en el Instituto Ortigaset donde te pregunta si crees que cada vez conocemos más y sabemos menos en la fondo con aquella paradoja que creo que ya está adaptado pero dice yo como filósofo me preocupa el aspecto de la etiqueta y el título a cada una de nuestras disciplinas pero no saber afrontar problemas pero no saber afrontar problemas diversos es decir el amor a la sabiduría tiene que ser por el amor mismo hacia ella ¿no? pregunta con el exceso tecnológico ¿cree usted que se está viendo perjudicado? y lógicamente Daniel que está terminando ahora su carrera de filosofía o que está la gente que está entre 30 y 40 te pregunta también que cómo es el acceso laboral a la gente que está terminando justo ahora su periodo formativo en la universidad pues voy a Daniel te voy a responder primero la segunda yo no me no me atrevo nunca a denominarme filósofo me estudié filosofía entre otras cosas yo siempre digo que mi carrera fue cuando hablo de mis estudios hablo de la carrera de filosofía que fue la que me marcó aunque hice otras fíjate Daniel no es corporativismo que veo que veo es absolutamente necesario cada vez va a ser más necesario la profesión del filósofo no podemos dejar esto en manos de matemáticos no podemos dejar esto en manos de lo que llaman los trabajos STEM que está muy en el libro lo defiendo te lo digo si tienes un ratito échale un vistazo los perfiles STEM son los perfiles científico-técnicos que se dedican a este mundo el mundo de la tecnología aplicada a esta confluencia de tecnologías hay una nueva figura que lo llaman el SATI que son los perfiles sociológicos filosóficos se necesita una visión ética se necesita una visión de profesionales que estén sentados al lado de los profesionales científico-técnicos y que en un momento determinado les obliguen a preguntarse por qué estos perfiles como el tuyo como el mío hace tantos años los perfiles filosóficos sociológicos de humanidades los perfiles humanistas auguro que van a ser absolutamente necesarios y que las empresas los van a necesitar en breve por lo tanto yo te digo que ahí tenéis un futuro profesional muy importante y sobre todo muy necesario os necesitamos de verdad os necesitamos con visiones frescas y que ayudéis a hacer preguntas bueno pues con esta apelación que por otra parte es tan tan real en muchos aspectos también del mundo empresarial anglosajón donde uno no es nada infrecuente efectivamente que encuentre filósofos geógrafos demógrafos y demás a ese diálogo interdisciplinar en el mundo profesional también que hace el profesor Briones desde su perspectiva también de director de recursos humanos de una multinacional como CEPSA tan relevante no soy el director el director es el jefe de mi jefe en una en una organización tan grande como la mía el mundo del director yo entiendo que desde fuera es fácil confundirlo yo soy un manager intermedio en el mundo de los recursos humanos de esta gran empresa en todo caso después de tus 20 años de experiencia me acreditan sin duda tu enorme conocimiento del mundo de los recursos humanos y nada agradecerte hoy tu presencia aquí y nada y como egresado del instituto Ortega pues ya sabes que esta es tu casa Jesús y estoy seguro de que pronto te veremos de nuevo en nuestras actividades formativas culturales y académicas del instituto Ortega y termino felicitándote por ese último libro y animando a todos a comprarlo y leerlo porque desde luego la hora que hemos pasado contigo muestra que está lleno de incitaciones absolutamente estimulantes para para comprender el mundo al que nos enfrentamos a ti Jesús muchísimas gracias y a todos ustedes les emplazo y a mañana retornemos en la hora de la Ortega que contaremos con Marta Marañón muchísimas gracias y hasta mañana gracias